Gran cantidad de adultos mayores llegaron este lunes al Banco Popular y ahí fueron homenajeados en la celebración del Día del Adulto Mayor. Hubo baile, se tomaron la presión, múltiples actividades que organizó el Banco Popular y de Desarrollo Comunal aquí en Pérez Celedón para recordar lo importante que es esta población. Los asistentes lo pasaron de maravilla. Me ha gustado todo, pero más la música folclórica. Y también me ha gustado que esta no es la primera vez. Siempre, siempre el Banco Popular nos ha acogido muy bien con cosas que nos halagan a nosotros mucho. Yo creo que en ningún banco puede haber esta especialidad que nos dan ustedes a nosotros. Entonces yo calculo que aquí comencé a trabajar con ustedes y aquí termino. Muy buena, muy buena. Me gusta mucho porque se ve poco esto. ¿Qué es lo que más le gusta? Bueno, que hay una fiestecita para los adultos mayores, ¿verdad? Y muy bonito todo. Unas 500 personas fueron recibidas como grandes invitados este lunes en la sucursal de San Isidro del General del Banco Popular. Uno se siente orgulloso de pertenecer a este país. Más de 60 mil personas tenemos hoy en todo el país recibiendo este servicio por parte del Banco Popular. Hoy nosotros aquí vamos a superar a las 500 personas. Poderles tener un aprecio, un cariño, agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros en Costa Rica, en este cantón, es solamente un gesto de agradecimiento lo que hoy tenemos aquí. Las actividades se planificaron para que pasaran un día de grandes sorpresas. Gracias a que hay personas y empresas que también nos colaboran. Si usted puede mirar hoy en el salón, tenemos filas para todo lado. Van filas para atenderles y filas que tenemos un desayunito que hemos preparado con mucho cariño por parte de los compañeros y compañeras con sus propias manos les hicieron hoy desde las 7 de la mañana para poder atenderles. Pero también tenemos la Cruz Roja que les está dando el servicio de tomar la presión de los signos vitales para ver cómo está. Tenemos a CEMVIS que nos ha dado un excelente servicio hoy en exámenes de la vista, en audiometría. Tenemos la clínica Balance también dándoles temas de dietas y todo este tipo de cosas. Entonces eso nos hace sentir súper orgullosos. Porque no solamente es decir, le viene al Banco Popular a hacer un servicio, a llevar su pensión, sino que hoy se lleva algo más. En Día del Adulto Mayor, una población importante y a la que nunca, pero nunca, se debe olvidar.